Les disgusta ser demasiado Pops Pular Con ustedes esta tarde Pops Miss Cochins Impresionante en Mecano Impresionante Ella es Pops Y sus Miss Cochins Quiero recordarles que ella fue mi salud en Brasil Toda una reina, toda una artista Esta tarde en Mecano Increíble ¿Tenemos música para hacer un poco de Pops? ¿Hay un poco de música para Pops o no, señor director? Vamos a las preguntas ¿En qué país nació Romario? Brasil ¿En qué actividad artística destaca Paolo Coelho? Paolo Coelho, amigo de Cecilia Polocco Escritor ¿De qué nacionalidad? Brasilera Excelente, escritor Muy bien, Pops ¿De qué color era el cabello de Blancanieves? Negro Negro, como el tuyo Qué bien, Pops ¿Qué animal es el gallo Claudio? Gallo Gallo Bien, gallo Ahí está, Pops 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 Oh, Miss Cochins Pasen todas, por favor Oye, como dije, Pops Bueno, vamos por acá, muchachas Vengan todas, vengan todas Que esta tarde las vamos a ver bailando a todas En fila, por favor Música arriba para ver quién va a ser Miss Cochins esta tarde en Mecano Muy bien, verso Excelente Esta es la nueva moda que se impone en Mecano Muchachos Es un sueño Es un sueño hecho realidad Más de 25 años de trayectoria Avalan nuestro programa y nuestro concurso Aquí están ellas con sus Miss Cochins Por supuesto, sin duda alguna que hay Hay unas participantes más jugadas que otras Tengo que decirlo abiertamente Eso se nota sin se vista Muy bien, muchachos Aquí se nos ha tirado los pololos que son celosos Y los que no son A ver, vuelta Esta es la música de DJ Halloween El DJ que mezcla de todo Queremos felicitar al pololo de Alejandra Que no es celoso DJ más sexy que el chico Ahí está El pololo de Chávez No, el ex pololo de Alejandra Ex pololo de Alejandra Ah, ex Ok, muy bien Muy bien Hay algunos más celosos que otros Bien, Fox Es impresionante Y sigan, sigan Que esto sigue Vamos a definir Esto fue el aplauso José, despierta Atención, muchachos A continuación Una servilleta con el coche del tipo Sí, por favor Para la pava de Silky Que está gozando mucho Chavo, mira cómo está Está inquieto, Chavo Está inquieto Tú sabes que Chavo ya quiere coronar a la reina esta tarde La reina de los Cochins Aplausos para Chavo Aplausos para Alejandra Aplausos para Romina Para Lupe Para Katy Y para Pops Ganadoras Pops esta tarde Mingo Sin duda alguna La corona Chavo Punta abajo de los globos Punta abajo de los globos Abajo de los globos Para que caigan arriba Vamos Tata Lanza los globos Vamos Tata Alguna vez Tata, cuidado con caerte ahí arriba Oh, los globos se están cayendo Tata, pero si está ahí aquí abajo Cómo es, va a caer los globos a tiempo Vamos Tata Tata, control remoto Excelente, muchachos Así estamos llegando al término De nuestro programa Nos vamos a ver mañana Con nuevos concursos Con nuevas diversiones Y recuerda Recuerda que ya viene Teledum Para ti Eh, me equivoco El juego de la vida Porque mañana tendremos Otro capítulo de Patio Plum Con el perrito Lenteja